Buenas tardes y todos, espero estén muy bien, siempre practicando las medidas de bioseguridad. Les saluda la licenciada Estela Ardón Muñoz, docente del Centro de Educación Básica Gustavo Adolfo Castañeda, de la Comunidad de Zunzunlaca, Municipio San Andrés, Departamento de Limpia. La clase es para lo minurado en el área de Ciencias Sociales y el tema de la clase del día de hoy es Selección Profesional. Espero que estén muy atentas y atentas. El tema, como les dije, es Selección Profesional. Bien, tenemos primeramente las expectativas de logro. Número uno, fortalecen y practican medidas de bioseguridad y cuidado personal. Número dos, describen las características y perfil que debe de tener un buen reclutador. Número tres, investigan vocación y profesión. Número cuatro, mencionan en qué consiste la orientación vocacional. Bien, vamos a continuar. Tenemos la exploración de conocimientos previos. Vamos a observar la imagen y vamos a contestar las siguientes preguntas. Número uno, ¿qué observamos en la imagen? Muy bien, observamos que tenemos cinco participantes y sacamos uno. El no aplica a los intereses que la empresa necesita. La pregunta número dos dice, ¿qué actitudes te pueden ayudar al momento de conseguir un trabajo? Muy bien, idiomas, capacidad de adaptación, habilidades comunicativas, competencias digitales, esfuerzos, lealtad, habilidades organizativas, trabajo en equipo y proactividad. Muy bien. Vamos a continuar y tenemos selección profesional. La selección de personal es aquella acción, actividad que despliega el Departamento de Recursos Humanos y que consiste en elegir siguiendo determinados parámetros y condiciones a las personas más idóneas para ocupar un cargo o un puesto vacante en una empresa. En esto consiste la selección profesional y es una actividad que le corresponde al Departamento de Recursos Humanos y que consiste en elegir al personal para ocupar un cargo o un puesto de trabajo. Y es una actividad que le corresponde al Departamento de Recursos Humanos. Bien, tenemos como pregunta, ¿qué es el reclutamiento? El reclutamiento es el proceso de atraer personas a procesos de selección, atraer a un número suficiente de candidatos para las necesidades planificadas y programadas por la empresa y, además, de un perfil adecuado a dichas necesidades y las descripciones de puestos de trabajo vacantes. El reclutamiento puede realizarse de manera clásica o bien adaptarlo a nuestras herramientas del 2.0 y al trabajo colaborativo. Así, definiríamos al reclutamiento como el proceso para captar candidatos activos y pasivos para nuestra organización usando las redes sociales, las apps específicas de recursos humanos, portales de trabajo adaptados para móviles. Muy bien, el reclutamiento dice que consiste en atraer al personal que va a ocupar un cargo. En eso consiste lo que es el reclutamiento de personal en seleccionar aquellas personas idóneas para poder desempeñar un cargo, o sea, un trabajo. Tenemos como pregunta, ¿cómo ha de ser el reclutador ideal? Dice que el reclutador ideal se puede seleccionar de la manera más tradicional y ha de tener algunas competencias específicas que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cuáles son esas competencias que debe de tener un reclutador ideal. Como número uno, debe de tener conocimientos y experiencias en recursos humanos. Es imprescindible que el reclutador cuente con formación específica en gestión y dirección de recursos humanos. Y además, como veremos más adelante, también debería tener formación en gestión de redes sociales. Ahí nos dice que el reclutador ideal debe de tener esa experiencia en recursos humanos. Y debe de tener también ese conocimiento en el manejo de las redes sociales. También debe de tener orientación comercial. El reclutador debe de atraer a los candidatos y de alguna manera ha de poner en valor las cualidades de la empresa. Trabaja para crear marca y vender un producto muy particular de la organización. El buen sitio que es para trabajar. Si tiene conocimientos en marketing, es mucho que mejor. Algo bien importante, un reclutador ideal debe de tener esa orientación en cómo manejar todos los aspectos en el área comercial. Sobre la selección de los candidatos, demostrar esa buena comunicación, esa organización al momento de la selección del personal. También debe de tener esa habilidad comunicativa. Algo bien importante para el reclutador ideal. Dice que no solo debe construir marcas, sino también saber transmitir esos potenciales a los candidatos. Saber expresarse, tener esa capacidad de persuasión y fijar un buen marco comunicativo con las personas. Ayudarán a llevar con éxito el proceso del reclutamiento. El reclutador ideal debe de mantener esa habilidad comunicativa con las demás personas, porque así va a poder establecer ese diálogo comunicativo y así poder llevar a cabo y realizar un buen proceso de reclutamiento. También debe de tener esa habilidad comunicativo. También debe de tener esa habilidad relacional. Todas estas actividades le corresponden al reclutador. También debe de tener esa motivación, establecer esa buena comunicación con todo el personal. Luego tenemos lo que es la vocación. La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. Este término proviene del latín vocatio y, para los religiosos, es la inspiración con que Dios llama a algún estado. La elección de una carrera profesional o de un trabajo, por ejemplo, suele responder a la vocación. En muchos centros educativos se valen de la ayuda de los orientadores vocacionales, quienes, a través de una serie de pensas, implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Se expresa que su trabajo no representa su vocación, sino que escogió este camino en particular porque sus padres ejercían la misma profesión. O bien, porque no sabían qué estudiar e hicieron caso a un orientador vocacional. Muy importante lo que es la vocación profesional. Para poder elegir una carrera profesional es algo bien importante que debemos de saber si tenemos esa vocación para poder ejercer esa profesión. Y si es necesario buscar un orientador, un consejero que nos ayude a poder definir qué es lo que yo quiero estudiar. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuáles son esas habilidades que tiene? Vamos a hacer un recordatorio de los aspectos más importantes anteriormente explicados. Tenemos lo que es la selección de personal, dice que es aquella acción, actividad que desplegará el Departamento de Recursos Humanos y que consiste en elegir al personal idóneo para poder desempeñar un trabajo. En eso consiste lo que es la selección de personal y le corresponde al Departamento de Recursos Humanos. Tenemos como pregunta, ¿qué es el reclutamiento? El reclutamiento es el proceso de atraer personas a nuestros procesos de selección. Muy bien, el reclutamiento es ya en ese momento cuando se va a buscar, a seleccionar a esas personas para poder desempeñar un trabajo. Luego tenemos cómo ha de ser el reclutamiento ideal. Dice que el reclutamiento ideal que le corresponde realizar al reclutador. Ahí tenemos como pregunta, ¿cómo ha de ser el reclutador ideal? Dice que debe de tener conocimientos, experiencias en recursos humanos, orientación comercial, habilidad comunicativa y habilidad relacional. Todos estos aspectos son muy importantes que debe de tener un reclutador ideal. Mantener esa buena comunicación, tener experiencia, esa habilidad para comunicarse y esa orientación comercial. Muy bien, luego tenemos también que la vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. En muchos centros educativos se valen de la ayuda de los orientadores vocacionales. Es muy importante al momento de elegir una carrera profesional saber si tenemos esa vocación, saber si tenemos esas habilidades para poder desempeñar un trabajo. Entonces, es bien importante saber qué es lo que queremos estudiar si contamos con esas habilidades y dice que es algo bien importante si no tenemos claro qué es lo que queremos estudiar, qué carrera profesional queremos, es importante consultar con un orientador que nos ayude a poder definir cuáles son esas habilidades. Muy bien, luego tenemos una tarea que yo sé que me la van a ser muy bien, sé que me la van a ser muy bien, sé que han estado atentos a la clase y les voy a decir en qué consiste esta tarea. Es una tarea que van a realizar en su cuaderno, van a leer detenidamente y contestar en forma clara lo que a continuación se les solicita. Van a escribir un comentario personal relacionado con sueños, anhelos y metas que tienes en tu vida. Usted ahí va a escribir cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas que tienes en la vida, cuáles son sus aspiraciones, sus anhelos. Eso lo va a escribir en su cuaderno. También va a escribir qué elementos debe de considerar al momento de elegir una carrera. Entonces, ahí usted va a escribir cuáles son esos elementos que se deben de considerar, que se deben de tomar en cuenta al momento de elegir estudiar una carrera profesional. Muy bien, la clase del día de hoy ha terminado. Siempre recordarles seguir tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidar de tu salud y la de tu familia. Y siempre recomendarles que continúes quedándote en casa. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima y que pasen un feliz día. Muchas gracias.